Vamos a hablar un poco entonces de la historia de YouTube para que conozcas un poco dónde nació y quién se lo inventó. Resulta entonces que el 14 de febrero del 2005, tres amigos se reunieron y pensaron, bueno, ¿cómo hacemos para compartir videos caseros en Internet? Digamos que es una pregunta muy normal que cualquiera se puede hacer con unos amigos y resulta que ellos tres empezaron a subir videos caseros de rumbas para donde se iban, zoológicos, todo lo que iban grabando con sus celulares o con sus videocámaras lo empezaron a subir a Internet. O sea, en ese entonces no existía tanto que en las redes sociales se pudieran subir videos, sino que eran mucho más imágenes. Entonces ellos se preguntaron, bueno, ¿y qué plataforma nos podemos inventar nosotros para subir videos de cualquier índole y que cualquier persona también lo pueda subir y compartir? Y pues no sabían que se iban a convertir en un gigante tan, tan grande como lo conocemos hoy en día. Resulta entonces que el 23 de agosto del 2005, es decir, de ese mismo año, Nike empieza a subir videos de un programa que se llamaba Yoga TV y el primer video que se viralizó en YouTube fue uno de Ronaldinho que hacía unos chutes pegándole con el balón hacia los postes y fue un video que se viralizó demasiado y pues desde ahí empezó a crecer muchísimo YouTube, tanto que obtuvieron capital como emprendedores, capital de ángeles, inversionistas y de empresas que dan capital a los emprendedores para crecer sus emprendimientos y pues empezó a crecer y a crecer y a crecer a tener muchos usuarios y muchas personas interesadas en ver videos y también incluso empresas interesadas en subir videos a la plataforma. Resulta entonces que Google le empezó a poner el ojo a YouTube y el 9 de octubre de 2006 lo compró por 1.650 millones de dólares. Ya sabemos pues quién es Google, que es uno de los grandes de la industria en Internet y pues Google como buen negociante sí tenía un plan adicional con ese tema de los videos que nadie hasta ese momento tenía algo así parecido y resulta entonces que ya una vez adquirida por Google en el 2007 lanzan los primeros anuncios en los videos que ya sí empezaron a publicar en la plataforma. Esto obviamente con el fin de tener, digamos que se dieron cuenta que Nike y hay muchas empresas que empezaron también a subir sus videos ahí, se dieron cuenta que podían llegar a muchas personas que estaban ya viendo los videos y dijeron listo, vamos a empezar a poner anuncios en los videos que vayan apareciendo o que la gente vaya mirando. Y pues ya ha avanzado un poquito más en la historia, en el 2010 ya tenía 2.000 millones de visitas y obviamente pues ya con el tema de los anuncios para las empresas ya empezaba a sonar un poco interesante que uno pudiera llegar como empresa o cualquier persona porque también nosotros podemos hacer publicidad con anuncios en YouTube, pudiéramos llegar a 2.000 millones de personas o a 2.000 millones de visitas que se tenían ya en la plataforma en el 2010. Y en el 2019, un poco más cercano, un billón de usuarios ya accedían a YouTube diario, es decir, había demasiada gente viendo videos en YouTube y pues obviamente se hace muy atractivo para los anunciantes y pues ya sabemos que YouTube es una plataforma buenísima en videos, podemos ver de todo gratuito y que hay muchos anunciantes que ya obviamente están optando por hacer también en video y ya podemos ver cualquier marca, creo que tú has visto casi que todas las marcas, digamos grandes, pequeñas, medianas, emprendedores, es muy bueno porque cualquiera puede hacer ahí anuncios y pues ya te vas dando cuenta que YouTube realmente no es una plataforma de video como tal, así plana, sino que realmente es una plataforma de publicidad en video para que no pienses de pronto que YouTube simplemente es una plataforma de video, realmente no, o sea es una plataforma donde puedes subir videos, donde cualquiera puede subir videos, pero realmente el negocio es la publicidad que hay a través de YouTube.